Nosotros tenemos la certeza que está allí en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y tenemos la hora de registro de todos los candidatos. Nosotros, es decir, en conclusión, entregamos el expediente del Distrito 14 en tiempo y forma igual que todos los demás presidentes municipales, diputados y diputados de representación proporcional. Nuestro error, que es una falla humana con tantos expedientes, no tenemos nuestro acuse de recibo. Es decir, no tenemos el acuse de este distrito porque se entregaron el original y la copia del expediente. Es decir, vamos a suponer, aquí vengo, este es el acuse de recibo de los diputados de representación proporcional y aquí dice, consigna el día y la hora. Entonces, en el caso del Distrito 17, igualmente se entrega el original y la copia para que nos firme de recibido. Y lo que pasó es que en el paquete se anexó y ahí se quedó nuestro acuse de recibo. ¿A quién se registró, perdón? Entonces, aquí, en el Distrito 14, nuestro candidato, como le informamos ayer, es Felipe Sánchez Rodríguez. Yo no veo la buena fe desde el momento en que se lleva toda la documentación, revisada aquí cuatro, cinco veces y da la casualidad que entra un grupo de gentes haciendo escándalo, haciendo presión, toda una serie de circunstancias y al final de cuentas no le dan el recibo de acuse, precisamente, de ese distrito. A mí me llama mucho la atención que esa actuación de no buena fe se haya dado en el Distrito 14 y sobre todo porque es un distrito del PRD. Si ellos pudieran legalmente hoy, nos sacarían la tarjeta roja y nos dirían, no pueden participar. El PRI y el gobierno, la dirigencia, están nerviosos, tienen preocupación y quieren hacer a través del instrumento del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana un instrumento coercitivo contra la voluntad de la gente. Pareciera como que ellos entran en un proceso de confrontación y de guerra sucia. Toman la hoja y la esconden. Posteriormente, llaman al jurídico de la coalición y le dicen, ¿dónde está tu hoja? Pues claro que la tienen por debajo de la mesa. ¿Dónde está tu hoja de recibo? Dentro de las 875 candidaturas, resulta que un distrito donde el PRD va a ganar de mayoría porque tiene un excelente candidato, resulta que esa hoja la esconden debajo de la mesa.